Todas las versiones de Víctor Crowley en la saga de Halfchit. El de la primera película tiene un aspecto muy grotesco y parece más a un monstruo. Si bien no es mi versión favorita del personaje, es la más terrorífica, aunque no se vea muy bien por la iluminación y los pocos primeros platanos que tiene sobre su rostro. En Halfchit 2 tuvimos a un Víctor Crowley un poco con la cara más humana, no siendo tan deforme como en la primera película, pero sí tiene un gran diseño. Además que se ve un poco más musculoso y esta es mi versión favorita del personaje. En la tercera entrega parece una bestia salvaje, se ve muy brutal e intimidante, pues se siente un antagonista muy peligroso y muy sanguinario. El de la cuarta y la última entrega se ve un poco flojito el diseño, pero se ve muy bien y está aceptable. Y ojo, también se vio un Víctor Crowley de niño en algunos flashbacks de las películas. ¿Y cuál fue tu versión favorita del personaje? No olvides darle like al video y suscríbete al canal para ver más nuevo contenido así.